Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Educación, Delegación Región 6. Guanajuato adelante en materia educativa. Pues sin duda ninguna, amigas, amigos, este año 2020, una de las secretarías que más movimiento, que más acciones de gobierno ha realizado en el municipio de Pénjamo, es la Secretaría de Educación de Guanajuato. Nuestro reconocimiento a su titular, la doctora Yorosóchil Bustamante Díez, nuestro reconocimiento al delegado de la región sur-oeste, el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, y, desde luego, nuestro reconocimiento también al ingeniero Pedro Peredo Medina, titular del INIFE. Dentro de las acciones que se han venido realizando, destaca la construcción de escuelas, la rehabilitación de las mismas, la reconstrucción de planteles educativos, y, desde luego, la construcción de bardas perimetrales. Dentro de estas últimas acciones, destacan en esta ocasión, amigas, amigos, les ofrezco lo que es la construcción de las bardas perimetrales de lo que son la Escuela Primaria Alfredo B. Bonfil y la Escuela Secundaria Oficial del Estado, ambas aquí en la cabecera municipal. De la suerte anterior, lo que conocemos como la Escuela Alfredo B. Bonfil, localizada hacia lo que es la parte noreste de la cabecera municipal aquí de Pénjamo, pues es objeto, amigas, amigos, de la construcción de senda barda perimetral hacia lo que es el lado oriente y el lado norte de esta institución educativa. Ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, pues ya esta obra bastante, bastante avanzada en estos momentos, dejo el lado oriente para enfocarme hacia lo que es el lado norte. El lado norte, pues hay que recordarlo y mencionarlo, es la fachada, la fachada principal de esta institución educativa. Si ustedes checan, inclusive, pues cuidando lo que es la ecología, se ha respetado este espacio donde están, pues estos árboles, estos pinos, una jacaranda y pues ahí va la obra, ahí va la obra, pues trabajándose, avanzando. Aquí, pues será una especie de acceso también a lo que es el interior de esta escuela, la Escuela Alfredo B. Bonfil. Debo mencionar que esta escuela, pues trabaja, trabaja dos turnos, el turno vespertino y lo que es también el turno matutino. Ya han sido colocados, inclusive también, pues parte, parte de los tubos que conforman la herrería, la protección de este plantel educativo. También en esta zona, pues se está respetando la ecología, los árboles que aquí se encuentran, pues no fueron derribados, se están respetando. A efecto de que, vuelvo a reiterarlo, la institución educativa, pues pueda contar y preservar estos árboles que, pues ya tienen muchos años, casi desde que inició funciones en la Escuela Alfredo B. Bonfil. Me acerco ya a lo que es el acceso, el acceso principal a la Escuela Alfredo B. Bonfil. Pues también ya, ya muy avanzado, observamos lo que es el interior, hay material, hay todo, inclusive, pues, muy avanzado los trabajos aquí en la Escuela Alfredo B. Bonfil, Ciudad de Pénjamo. Y desde luego, como parte de todas estas acciones, pues también, amigas, amigos, lo que es el espacio educativo que todos conocemos como la Escuela Secundaria Oficial del Estado, también viene siendo objeto de atención sustancial e integral por parte de nuestras autoridades educativas del Estado de Guanajuato. Y, pues, lo que se estaba pidiendo durante muchos años, la rehabilitación de la barda perimetral de lo que es la Escuela Secundaria Oficial del Estado. Y ustedes lo aprecian en la toma que realizo, pues ya también los trabajos de construcción de esta barda perimetral, pues muy aventajados, estoy ahorita en lo que es la barda del lado oriente, la barda principal, la barda que, pues, muestra el acceso a lo que son las instalaciones de la Escuela Secundaria Oficial del Estado. Y, pues, apreciamos, inclusive, pues, chequenlo ustedes, hay material aquí en lo que, pues es la parte que se utiliza como estacionamiento de esta institución educativa, material que, desde luego, será aplicado en la construcción, en la terminación, de, pues, esta barda perimetral que, insisto, reitero, ya era prioritaria para la Escuela Secundaria Oficial del Estado. Los trabajos, pues, al 100, aquí checamos, esto es el acceso principal, el acceso, pues, de origen a lo que es esta institución educativa, una institución con mucha presencia en la ciudad de Pénjamo. Hay que recordar que la Secundaria Oficial del Estado fue la primera, la primera institución educativa de carácter de estudios secundarios aquí en Pénjamo. La Secundaria Oficial de Pénjamo. La Secundaria Oficial de Pénjamo. Llegó a cerrar planteles educativos y se aprovechó, lo reitero, para llevar a cabo todas estas obras de construcción, rehabilitación, en los planteles escolares del Estado de Guanajuato y muy en particular, en esta ocasión, en los del municipio de Pénjamo.